Debido a su situación financiera, la Cooperativa Láctea de Carmelo Calcar había anunciado que pretendía aplicar una rebaja salarial del 40% y alrededor de 54 despidos. Los trabajadores, que además no han percibido sus saberes correspondientes a septiembre, no aceptaron la propuesta. Actualmente Calcar tiene alrededor de 200 trabajadores y está vinculada con unos 80 pequeños productores. La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea tenía previsto un paro a nivel nacional este viernes, que finalmente se dejó sin efecto tras llegar a un preacuerdo en una mesa de negociación colectiva en el Ministerio de Trabajo con la participación de la empresa y la Cámara de la Industria Láctea. Toda negociación implica dejar de lado algunas cuestiones, ¿no? De un lado o de otro, digamos, tanto de la empresa y de los trabajadores. Naturalmente la empresa, la propuesta que había era inviable para los trabajadores porque obviamente seguía sosteniendo los despidos, seguía sosteniendo que era para siempre, digamos, toda esta situación que era incambiada. El tema de las tercerizaciones, es decir, el detrimento de la mano de obra, en fin, y obviamente, digamos, la baja de salario. Por lo tanto, nosotros como federación, digamos, nos reunimos en el plenario de la federación donde naturalmente rechazamos la propuesta de calcar, digamos, en la primera propuesta y desarrollar una serie de acciones que implicara, digamos, revertir esa situación. Este viernes, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea fue recibida en la Junta Departamental de Colonia, en sesión extraordinaria. Asimismo, mantuvieron una reunión con el Intendente Electo, doctor Carlos Moreira, y la actual Intendenta, Claudia Maciel. Vemos con preocupación esta situación, más allá que el Gobierno Departamental no puede tener ningún tipo de resolución para paliar esto, sino que sí puede servir como apoyo en contacto de tanto los obreros como los cooperativistas, los remitentes de calcar. Es mucha gente, porque hablamos de 200 obreros, pero nos faltan, bueno, los cooperativistas, los remitentes, que serían 100 más, a los cuales tenemos que tratar de apoyar. No queremos que se cierre esta industria láctea en el departamento, no queremos perder más fuentes de trabajo y, en ese sentido, en la Intendencia estuvimos reunidos con el Sindicato y la Intendencia va a realizar una nota de apoyo y de solicitud al Gobierno para tratar de buscar una solución o tratar de paliar y no cerrar esta fuente láctea. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. Gracias. 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 Gracias.